¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un video más a mi canal y en esta ocasión les voy a mostrar las películas que acaban de salir de colección de Columbia Classic, volumen 4 en videos anteriores ya les mostré el volumen 1, 2 y 3 y también hice un video donde les mostraba los 3 volúmenes después voy a hacer un video donde les muestre los 4 que han salido pero por ahora lo más les voy a enseñar el de Columbia Classic número 4 y la película de Hunger Games y de Marvids se las voy a mostrar en un video este fin de mes donde les voy a mostrar todas las que salieron en este mes a la venta y voy a iniciar como ven aquí están las películas de colección de Columbia Classic, las compré en Amazon a un precio muy económico y las películas que incluye son estas que ven aquí, son 6 y viene de esta manera como pueden ver ahí y voy a empezar las voy a sacar para podérselas mostrar como les digo este son es el volumen 4 anteriormente ya les enseñé las anteriormente ya les enseñé los volumen 1, 2 y 3 aquí está la copia digital como ven aquí de las 6 películas que vienen y voy a iniciar todas vienen con un slip cover y más aparte su portada como pueden ver ahí y inicio con esta si checan trae este es el 4K y esta es la versión Blu-ray viene muy bien remasterizada y todas las películas vienen en idioma español todas las películas ahora voy con esta que está aquí viene en Blu-ray y en 4K y como les digo todas vienen en español y con su slip cover como pueden ver aquí las voy a estar poniendo de esta forma lo voy a hacer un poquito más para acá para podérselos mostrar y ahora voy con esta de Tom Hanks con su slip cover como les digo y viene Blu-ray y el 4K vienen muy bien como les digo todas las películas vienen en español y se las recomiendo pero agárrenlas a un precio económico ahorita ya valen más caras pero van a bajar y si ustedes esperan unos dos meses van a ver que la pueden agarrar abajo de mitad de precio de lo que está ahorita aquí está la de Cramer contra Cramer en 4K y en Blu-ray por primera vez también ahí están los discos esta es la versión Blu-ray y el 4K y este viene haciendo su slip cover y lo voy a poner por acá y ahora voy con esta que también anteriormente la sacó Criterio Collection en el 4K pero la diferencia de la de Criterio Collection es que nomás viene en idioma en inglés y esta viene en todas vienen como en ocho idiomas aquí está el Blu-ray y el 4K y como les digo pues otra vez a todas vienen en idioma español y dobladas al español ahora voy con stand-up esta viene muy bien porque no solo trae la película sino también trae la serie como pueden ver aquí de la serie son dos discos es la única que trae cuatro discos todas las demás traen dos porque esta es la serie y aquí está la película en 4K y la versión Blu-ray como pueden ver aquí me gustó como lo hicieron que agregaron la serie con la película y la serie no viene nomás viene en su titulada al español pero no viene doblada y se las recomiendo aquí está el sleepover de la serie y la película de Starman y como les digo las compren Amazon a un precio barato les digo espérense a que bajen y las van a encontrar a un precio económico no las compren caras porque si no van a durar en bajar aquí viene el libro por primera vez las tres ediciones pasadas traían un disco aquí de material adicional la primera edición trae el material adicional es como se fundó la Columbia turista las películas que han salido a través de los años y en esta y en la segunda agregaron documentales y caricaturas en el tercero también hicieron lo mismo agregaron cortometrajes caricaturas vienen muy bien las últimas pero en esta yo creo que no le agregaron disco de material adicional de todo esto de entrevistas de los actores y todo eso porque pues agregaron la serie aquí de Starman pero bueno como les digo voy a mostrar un poquito de libro para que vean cómo viene y les recomiendo que lo compren esta colección viene muy bien pero si la van a comprar agárrenla agárrenla a un precio económico esperense que bajen y constantemente pues en Amazon bajan los precios si compran en eBay pues también agárrenlo barato no les recomiendo que compren ahí porque pues lo que hacen en eBay es que se pasan con los precios ahí debes de ir abajo van arriba pero también hay ocasiones que uno puede encontrar las cosas mucho más baratas en eBay aquí está como les digo este viene muy bien el libro todos los libros vienen como este de los anteriores volumen el 1 el 2 y el 3 Time habla sobre cada película el director los actores muchas fotografías inéditas tanto fotografías que se sacaron para el estreno las carteleras aquí está se las recomiendo que la compren les digo esta edición de películas viene muy bien y la Colombia pues las está sacando últimamente por primera vez en 4K con Blu-ray y para mi próximo video les digo que estamos en el mes de febrero les voy a enseñar todas las películas que salieron este mes incluyendo estas dos bueno les mostré la colección de películas de Colombia Trista volumen 4 que están muy bien se las recomiendo que las compren y todas vienen en español bueno gracias por ver mi video saludos para todos y nos vemos en mi próximo video Colombia Classic volumen 4 saludos para todos y no se les olvide regálenme un like hasta pronto bye bye